Hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más a tu canal, aquí andamos día 27 de enero del 2024 Aquí andan don María Yolanda y don Armando, andan arreglando un maíz para que aquí quede más campo Para que no les atorbe a los albañiles, vayan a hacer la zanja, pero están un poquito más feas Aquí andamos día, ahorita les vamos a demostrar que se anda guisando ciclales Bueno, aquí andamos con mi tío Arturo Vamos a ver que se anda preparando ciclales Ángale Unas guilotitas, miren, salsa verde Oh my God Ahí está Aquí andan echando unas tortillitas A ver, doña Orale, la gente quiere saber si le gustó el regalo o no le gustó Sí, me gustó Sí Ah, ok, ahí está Sí, me gustó y gracias, gracias Por el regalo Bueno mi gente, aquí andan echando el maíz Uh, pura harina en las fundas Uh, este se va a llenar, este está lleno Esta también, hombre, hay muchísimo más mi gente No va a salir el ratón Ya salió No, 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 no No, 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 no O sea Sí Ahí está, ya le echo la salsita La salsa verde y aquí también hay frijolitos ahorita lo van a calentar una cucharadita de frijolitos con chilito bueno mi gente aquí puse el refe aquí lo vamos a poner nomás me está haciendo falta un detallito y lo vamos a hacer lo voy a hacer voy a pintar la casa eso es lo que me hace falta es lo que tengo pendientito vamos a pintar la casa para que se mire bien ok y ahora si nomás nos hace falta llenarlo de carne miren está vacío bueno mañana vamos a ir para Bejucos yo creo para echarle un kilito de carne porque está seco ahorita bueno ahorita viene por acá para la casa por unos aguacates para para almorzar aquí está miren este está bueno este también pues ya la mayoría y bueno estos cuatro ahí está miren mi gente por huevito de rancho miren ahí está miren mi gente ya está el señor miren ya está ya esperando la coca no es que no le puedo acercar la cámara porque traigo los aguacates pero ahí viene miren ahí viene con la coca ya la trae aquí del brazo vamos a ver vamos a almorzar miren María Yolanda Grecia Clale miren el de Amando falta el de Oralia sí que te sirve miren para comer todos juntos pártenlo pártenlo por ahí poner los trajes a ver que tal aquí te hagan bueno está nomás bueno porque no están maduros de más ni de nomás están en su tiempo miren miren ya se me antojó una tortita bien recalentadita pártenlo bueno mi gente provechito provechito no quiero que se encuentren sí pártenlo sí pártenlo sí pártenlo sí pártenlo 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 a los tíos pártenlo aguacate pues sí pártenlo sí pártenlo ahí está bueno vamos a comer y al ratito a ver que les grabamos por ahí ok provechito ya comemos ya quedamos contentos y llenos muy sabrosa la salsita a ver que se preparó ciclán muy buena 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 bueno mi gente vamos a ir para para el vizangacho va a ir yolanda y ciclán y vamos a ir pues ya a ver que no sé qué vaina hacer yo voy a ir a echarle agua a las vacas vamos para para arriba ahí estamos allá va el señor don Artur vamos a ir con él tú no llevas escobas no llevas nada súbanse súbanse aquí venimos con don Armando aquí venimos en el sol a sol acá por este lado María Yolanda aquí en Guerrero Chloe hola Licentia para que veas Chloe se quedaron además se quedaron a dormir delante venían por delante y ahora está cansado ya no qué bonito serían apale apale Arturo no mira don Arturo nos vamos a rajar por allá quita tío era era la Chloe era la Chloe ahora cenoso quítense porque no trae freno en la camioneta y es ah no no lo no 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 que bonito está floreando el brasil ahora sí no van a echar este estos guajes aquel tiene uno que otro ya vino este ya vino ayer la virongas pero no hay nada y ayer perdón antier antier vino y no hay ni uno como anden antes fuimos allá anda acá era carmelo ahí van las flacas ahí va el del paye irá es el del paye bueno mi gente vengan llegando al pinzangacho cuidado con las vacas don arturo cuidado con la ballena del paye hay tantas vacas pero mucho vasco que tantas vacas carmelo mira esa es una y esta es otra ahí está bueno mi gente andamos aquí ahorita en el pinzangacho acelérele acelérele ahí vamos ahí vamos mira mira aguas nos vamos para abajo todo bien bien aquí déjela ah ok espérenme 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 para echarle aguas no este van a echar la leñita leñita se puede se puede me faltó ir hasta las manos me juzaron acá le viene yo a la época la época mal la época y me juzgó y pariente margarito le doy por el puente viejo y mira y en su cara y pasa pues se levanta como aquí le dicen el voladero para abajo ay 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 me sudaron las patas jajajajajaj Bueno, andamos aquí en la casa de Celia, de Martín. Sí, va a echar pinzane a los hijos. La Honda, la mando. Se quedó la cajita solita. Se quedó. Se quedó con las culebras, porque estaba allí en esta piedra grande estaba. La culebra. Hay que cortar, quizás ya no hay. Bien, sé que vas a ver. Córtale los limones, mando. Córtale los limones. Tiene muchos limones. Ya está tirando. Mira la pollada que tiene, mi tío. Oh, cuántos limoncitos. Tiene harto. Están chiquillones. Mira. Hay harto limoncitos. Una bolsita. Ahí nomás se van a echar a perder. Sí, pues aquí se van a perder allí. Esos no, tío. Esos no. Pero ya también. Ya también. Aquí el barrio mando ayer y ya está igual. No, hombre, el pinzán tiene flora, el lumero. Man, ¿sí puede ser, verdad? La sopladora. Sí. Mira qué bonitas flores tiene. Cal, palita. Qué bonitas flores tiene. Tiene harto limoncitos, tío, güey. Tiene harto. Y ya, de hecho, todos, todos están buenos ya. Estos verdes, todos, todos ya están. Sí, ya. Sí. 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 Mira, Arturo, acá son iguanas. Ah, a ver. Acá es, mira. 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 Los cabianos arriba del pan. Por eso el perro, el perro, el perro, el perro. No. Mira. 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 Mira, ahí está, el perro, la quema acá. ¿Está ahí para dónde? ¿Para la tela o qué? Para, ¿qué? Ah, para otro limón. Bueno, pues ya llegué, échale agua a las vacas. Y aquí tienen esta gente, listo. ¿Aquí qué hay? Puras servilletas. Ok. Vamos a ver qué está haciendo don Arturo. Y ya mando. Y don Arturo, le va a caer encima. Bueno, ahí anda metió Arturo y mando. Echándole leñita a la troca. En esta frescura. Ah, Luisao. Las hijas están bien rompidas, Luisao. Ay, Luisao. Yo, yo, te sientes. Ajá. ¿Ya no vamos más? No, todavía no. ¿Qué van a hacer? No, nomás se salga la línea y allí. Mira, era mando. Sí, ¿cuánto cojal tiene mando? Compró escoba también, ¿era? Sí, una escoba para barrer. A ver, luego yo voy a barrer acá a la cocina. La cocina, mira, barrer aquí, va a tratar de estar muy caliente. Pobre, ¿dónde está acá? Sí, no, está muy caliente ahorita. Vamos a barrer siempre. No, ahora le puedes barrer porque. Ahí vamos porque yo tengo set. Aquí vive el señor Armando. Aquí viene a barrer. Aquí viene a barrer, aquí se duerme. Aquí se lava y todo aquí. Él aquí está. Ahora, ¿qué va a hacer, Armando? Tú sabes, abre la puerta. Va a enseñar la ropita rompida que tiene por ahí guardada. La muestra y la puerta. Perfecto. No, diga pues, no van a venir a robarle la ropa, rompida que tiene. Era grande. La muestra. La muestra. La ropa. No, tío, ¿tienes pantalón? Tienes pantalón en canderas. Ay, Dios, ya los morciegan. Los otros se van a venir para acá. Mira la Biblia. La ropa rompida. ¿Qué se ve? Estar guardada. Estar guardada, ¿eh? Sí. Pero va a ser la caluca. Ándale. Es un mancho de, yo creo, de cloro. Ajá, yo creo que sí. Un mancho de cloro. Ay, mi tío, mandíle. De veras, la ropa que está rompida, miren. Miren, otro pantalón rompido, mira. Ándale, están de estar guardados ahí. Que no se los pone. No se los pone. Manduzco, díganme, este tío. Tiene harta ropita, pues. Pues ya, en aquella casa, ¿qué es? Ya, se la ensuciaron. Le cagaron, creo, los morciélagos. Ay, este. Falta planchada. Ah, la planchada. Le falta planchada, este pantalón. Otro. La ropa rompida que tiene por ahí guardada, era. Pero, pues, no se pone. Por eso dice que la ropa que tiene por ahí guardada, la ropa rompida. Con el pantalón. Con el pantalón. A ver si no le va a quedar. Ay, qué bonita. Una guayabera, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Una guayabera, sí, ¿verdad? Muy bonita, sí. ¿Quién le regaló esa ropa? Le regaló la Beri. ¿La Beri? Sí. Está bonita esa guayabera. Está bien bonita, era. Hasta el color tiene bonito. Es tan nuevo. Está nuevo. Está nuevo. Le vais. ¿Tiene camisa? ¿Tiene? Puro negro tiene, mandoco. Bueno, pues ya nos vamos. Ahí está la Chloe. Chloe, mira. Como ahora le sale a esa tristeza. Cuando venemos, cuando venemos. Bueno, ya vamos para la casa. Sí, Chloe. Eso, Jumero, que caliente está el sol, oigan. Oigan. Voy a pegar aquí todo. Voy a tener una pata hoy. ¡Vámonos! Ah, yo me vine aquí en el carro. Aquí. Es bueno, allá adentro. Es que allá está lenta. Roquita. Bueno, pues ya llegamos. Ahí está bueno. ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Fuuu!